Para alguna gente en el norte, el año una tragedia en la playa Chauca que le quitó la vida a dos personas. Jaime Mamani, Esteban y Juan López Choque fallecieron de acuerdo a informaciones de la prensa iquiqueña. Están desaparecidos Rubén Álvaro y Edi Marco Mamani Herrera. Dos chilenos se lanzaron al mar, dice este diario, para rescatar a un boliviano que estaba siendo arrastrado por la rompiente. Esto ocurrió en la playa Chauca, 66 kilómetros al sur de Iquique. La gente fue testigo y sufrió allí la muerte de dos personas y la desaparición de otros dos jóvenes. Comenzó esto cerca de 10 para las 6 de la tarde cuando el boliviano Roger Grover Choque se internó en el mar. Debido a su inexperiencia fue golpeado por una ola y arrastrado por el mar hasta la rompiente. Sus gritos de auxilio alertaron a otras personas que se organizaron para tratar de rescatarlo y allí se comenzó a gestar esta tragedia. Dos personas fallecidas y dos desaparecidos entonces en Iquique debido a esta imprudencia de gente que no tiene la experiencia suficiente, que se interna en el mar y que provoca todo esto. Vamos a escuchar lo que decían las personas encargadas del operativo de rescate ayer. Se recibió un llamado a emergencia a través del número 1 de 7 de emergencias marítimas, informando que en el sector de playa Chauca había personal en peligro de inmersión. Aproximadamente 7 personas. A lo que la Capitanía de Puerto de Patacha, que es la Capitanía de Puerto que está más cercana a este sector, reaccionó con personal de guardia efectuando el rescate de 3 personas con apoyo de gente local a través de salvadías. Principalmente salvadías, gente con experiencia de la Capitanía de Puerto con experiencia en rescates. ¿Ahora la buca se robó a 4? A contar de mañana a primeras luces. ¿Cuántas personas se han perdido? Desaparecidos al momento tenemos 2 personas.